En la ciudad de Maracá, Estado de Aragua, hubo una misa luego de una gran caminata que se realizara para ofrendar una oración en torno a la vitificación de José Gregorio Hernández. Me acompaña la señora María Rosario, ella es coordinadora de la pastoral familiar de la Catedral de Maracá. Nos ha comentado entonces cuál ha sido la dinámica del día de hoy y lo que esperan ya que se consiga para la vitificación del venerable José Gregorio Hernández. La dinámica de hoy, tuvimos el recorrido desde ayer, desde el Hospital Central que trasladamos al doctor José Gregorio Hernández. Estuvimos con el doctor José Gregorio Hernández a las 9 en el Santuario de la Madre María donde se leyó la carta que él le dejó, que la Madre María le hizo al doctor José Gregorio Hernández para su vitificación. Y de ahí nos venimos en la procesión hasta aquí, hasta la Catedral, con el Obispo. Con el Obispo. Enrique Parrabano, Monseñor Enrique Parrabano, nuestro Obispo de Maracá. ¿Son parte de las actividades que realizan constantemente para orar por la vitificación del doctor José Gregorio Hernández? Sí, mi amor, para orar por la vitificación del doctor José Gregorio Hernández, que ya pronto, si Dios quiere, Roma ya va a hacer la proclamación de la vitificación del doctor José Gregorio Hernández. ¿Cuál es la acción que están esperando? Estamos esperando la vitificación del doctor José Gregorio Hernández, la pronta vitificación. ¿Está todo canalizado ya? Sí, ya está todo canalizado y después de la misa vamos a tener la veneración de todos los objetos que utilizó el doctor José Gregorio Hernández en vida. Ya los tenemos en una de las capillas. Si después quieres pasar y tomarle la foto. Bien, en torno a eso, habrá más actividades también para continuar este trabajo, digamos, de estímulo de la filigresía. Sí, si Dios quiere, vamos a tener bastante trabajo para hacer que la filigresía se aboque aquí a la catedral y a todas las parroquias con respecto a la vitificación del doctor José Gregorio Hernández. También nos acompaña el señor Arturo Maldonado, quien también es miembro de la pastoral familiar de la catedral de Maracay. Y nos comentaba entonces, vamos a comentar también entonces las actividades que tienen para estas acciones que están haciendo, este encuentro con la filigresía para estimular la fe. Bueno, hoy es la primera, la segunda parada de la ruta. Empezamos ayer en el hospital central, lo vamos a llevar a las escuelas y esta es una de las señales más importantes de que Jesús, Dios, está con Venezuela. Venezuela necesitaba esto y esto es un augurio de que este será un gran año para el país. En torno a esto, ¿ustedes revisarán más adelante otras actividades después de la parada? Sí, no solamente vamos a enseñar las reliquias, sino más de la vida de José Gregorio Hernández. O sea, hay mucha gente que inclusive venera, que es devota al doctor José Gregorio Hernández, conoce poco de la vida del doctor José Gregorio Hernández. Y nosotros tenemos esta iniciativa para hacerle llegar y conocer más de lo que va a ser el próximo santo de la iglesia católica y el primer santo venezolano. ¿Ustedes están también trabajando en pro de otras certificaciones, como de la Madre María de San José? Es una, por lo menos la pastoral familiar, una con la que más fuerza y más apoyo damos es a la Madre María de San José. Nosotros tenemos actividades todos los meses con la casa hogar de la Madre María y estamos dándole apoyo no solamente a eso, sino a otras iglesias parroquias más pequeñas que la catedral. ¿Se está realizando a nivel nacional? Eso se está realizando a nivel nacional. Y en las gracias entonces a Arturo Maldonado, él es miembro de la pastoral familiar de la Catedral de Maracay. Nos comentaba entonces las actividades que están realizando para el estímulo de la feligresía en torno a la vitificación de José Gregorio Hernández y también de otras figuras religiosas del país. La información que manejamos en el momento en el Estado de Aragua, nos reportamos en la Cámara de Osma Linares. Regaldo Campín, se para BPI TV. Esta transmisión es presentada por Para alcanzar el éxito necesitamos estar acompañados, trabajar en equipo en un mismo objetivo. Y a ti, ¿quién te acompaña? Salvador Peluquería, visítanos en Maracaibo, Ciudad Pojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curacao y próximamente en Italia. Only for Men, Centro San Ignacio, Nivel Blandín, Caracas.